Soy la mulata, la sensualidad en persona, la divinidad del viento Cuando canto pa' mi gente no saben lo que yo siento Soy la cadencia de la música que venden Yo sé bien lo que tú sientes, lo que alivia tu sufrir A lo mejor yo estoy sufriendo por dentro Pelo canto pa' mi pueblo y los hago sonreír ¡Ay, chica! Mulata fabulosa soy yo Hoy obviate las cosas malas, cariño, invienta en lo posible Soy, yo soy Mulata fabulosa Mulata fabulosa Yo soy Oye, chino, la hija de Opatala Soy Mulata fabulosa Mulata fabulosa Yo soy Mulata fabulosa Yo soy, yo soy la que alumbra el camino Soy De toda la humanidad Mulata fabulosa Y te vengo a cantar, papacito, mira Con todo mi corazón Ay, quien dijo que todo está perdido Si yo vengo, presenta mi corazón Ay, bendito, bendito Ay, mira la bandera Como se me lea, papá Oye Ya me lo puedo Con tremenda sabrosura Y asesorio Para el chale Ay, ella lo mira, lo mira y lo mueve Caballero con tremendo sabor Ay, ay, mira la bandera Como se pone su cañón Óyeme Sabrosura en Nueva York Sabrosura en Puerto Rico Oye, mira Sabrosura en Santo Domingo Colombia, Perú La gente de Europa Caballero La gente de Italia Chiberiamos, ragaz Sí, chiberiamos Ay, la blanca soy Óyeme Caballero Para toda la gente del mundo entero Bendiciones Soy la mulata La sensualidad en persona La divinidad del viento Cuando canto pa' mi gente No saben lo que yo siento Soy la cadencia De la música que venden Yo sé bien lo que tú sientes Lo que alivia tu sufrir A lo mejor Yo estoy sufriendo Hoy te intropelo Canto pa' mi pueblo Y los hago sonreír Ay, chica Mulata fabulosa soy yo Oye, tírate las cosas malas Cariño, invierte en lo posible Canto pa' mi nosi ¡Muy ¡Muy Para Ya